Música Una señora bonita, a interés se casó Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó De un lado mira el otro, y si nadie la miró No atraso el tiburé, que a nadie le contó Eres trato y sin alma, hasta 12, 28 Somos invisibles los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Tristeces, alegrías, un beso, una flor Vendo, 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 vendo una canción Mil poemas vividos, una historia de amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Y cantar ya soledades, dueña de amor Vendo, 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 vendo una canción Tristeces, alegrías, un beso, una canción Y cantar ya soledades, dueña de amor Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preservatura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Una señora bonita, una señora bonita Una señora bonita, una señora bonita, una señora bonita Una señora bonita, una señora bonita, una señora bonita Y cantar ya soledades, dueña de amor Hoy vive lamentando, vive llorando su error, tú ves Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preservatura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Hoy llame ese baño, sigo inventando Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preservatura Aquí en Sabaneta, la cosa está buena, mamá ¿Dónde está la gente de Sabaneta? ¿Dónde está la gente de Sabaneta? ¡Zumba! 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 Zumba! ¡Zumba! 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 Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de precio y factura. Que yo no quiero un amor cotizado, yo no quiero placer comprado. Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de precio y factura. Se busca un amor bonito, se busca un amor sincero. Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de precio y factura. Oiga que sigo cantando, pibes yo vine a gozar, lo tuve. Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de precio y factura. Oye, coge los suaves que estamos gozando. Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de precio y factura. Para, para, Seba, vuelve arriba. Vuelve, Seba, vuelve arriba. No hace caso social.